Ya estamos en septiembre, así que les mostraré los nuevos estrenos de Netflix, HBO y Fox. Además, les comentaré sobre una nueva plataforma de streaming de terror. Bienvenidos a una emisión más de VideoFan, mi nombre es Susana Vendaño y como sucede, cada mes las plataformas de streaming nos traen nuevos estrenos con muchísima variedad, así que realicé una recopilación de los más destacados para compartirlos con todos ustedes. Comenzaremos con HBO, quien traerá para septiembre una nueva serie que se llama The Deuce, protagonizada por James Franco, a quien ya lo hemos visto en el planeta de los simios o en 127 horas, y trata sobre la legalización de la pornografía en las décadas de los 70s y 80s en Nueva York, así que suena bastante interesante. Si lo han visto también en la película de Boogie Nights, pues podemos ver más o menos una temática semejante. Esta nueva serie llegará a la plataforma el día 11 de septiembre para que vayan cumpliendo con todos sus pendientes y tengan el tiempo necesario para verla y apreciarla. A mí sí me interesa muchísimo este tema porque siento que la pornografía siempre es vista desde el lado, pues, literal y no tal cual es la forma económica o las perspectivas que podría tener cada persona, entonces siento que podríamos darle una buena oportunidad. Para los usuarios de Fox que lo consumen tanto en la televisión de paga como en la plataforma streaming, estará el estreno de la cuarta temporada este 29 de septiembre de la serie Empire. Una historia que relata la vida de un señor que es propietario de una compañía de hip hop, pero que descubre que tiene una enfermedad degenerativa, así que él está buscando quién va a ser el próximo heredero. Y como suele suceder, todos los familiares empiezan a pelear porque al parecer el dinero es como la prioridad ante la muerte de alguien, desgraciadamente. Así que se las recomiendo en caso de que la quieran ver. En otras instancias tenemos una nueva plataforma que estará enfocada especialmente al género de terror. Supuestamente México es el segundo país consumidor de este género, así que seguramente pegará muchísimo, seguramente a muchos de ustedes les encantará. Y se trata de un proyecto 100% latinoamericano que contiene diversas películas, tanto thrillers psicológicos, como de monstruos, como de cosas paranormales. Si les interesa, pueden probar esta plataforma. El primer mes es completamente gratuito y como está desarrollada por los organizadores del Festival Macabro, también en la plataforma se podrán encontrar con todos los cortometrajes que compiten en este festival. Así que se las recomiendo y ya ustedes me estarán comentando qué piensan. Por supuesto, Netflix es otra de las plataformas que nos trae nuevos estrenos realmente sorprendentes, tanto de series como de películas. Y entre ellas tenemos la tercera temporada de God Ham, The Narcos, la treceava de Grey's Anatomy, Bojack Horseman, que en lo personal me emociona muchísimo. Me encanta ver esa historia del caballo deprimido y descaradón. También veremos una que realmente llama la atención y es la de Star Trek Discovery, que pues no son los mismos personajes ni las mismas misiones, pero veremos un poco más de la misma esencia en la flota estelar. Así que seguramente estará buena, ya ustedes me estarán diciendo. También veremos la tercera temporada de Club de Cuervos, en donde veremos a Chava haciendo todo su relajo, a la hermana tratando de apoderarse. Pues la disputa entre estos dos siempre ha sido increíble, así que seguramente la tercera temporada va a estar buenísima. Algo que a mí la verdad me va a poner muy triste es que el 3 de septiembre How I Met Your Mother sale de la plataforma de Netflix. En realidad es una de mis series favoritas, es una comedia increíble, porque creo que no he visto ninguna otra serie que refleje las situaciones cotidianas de manera tan increíble. Así que si no la han visto, véanla, aprovechen esta salida, aunque ya no creo que en uniales de tiempo, pero pues si pueden búscala en otros lados porque es realmente recomendable. Aunque necesito comentarles algo, a una persona que ustedes conocen bastante bien no le gusta esta serie en lo absoluto, así que la traje para acá. Ven acá, Daniela. ¿Qué está pasando? Pues fíjate que estaba escuchando la otra vez por ahí, pero que a ella no le gusta How I Met Your Mother porque Barney, que es uno de los protagonistas de la serie, es gay en la vida real, así que ¿podrías comentarnos más al respecto? Pues es que mira, o sea, hay papeles que uno interpreta que son muy diferentes a uno, eso estoy completamente de acuerdo. Pero lo mismo me pasó con la serie de Black Sails, no sé si ya la he visto, la de los piratas. No, yo no la he visto. Bueno, yo estaba muy feliz viendo los piratas masculinos, sensuales y dije ¡Oh, qué buena serie! Y en la segunda temporada el protagonista, el que más me gustaba, era gay. Era gay. O sea, el papel era gay. Y yo así como... Entonces, pues está raro porque es como estar a dieta, o sea, no sabes que ese producto no es para ti, ¿no? Entonces lo mismo un poquito como con este personaje de How I Met Your Mother, ¿no? Porque él interpreta como a este Casanova, ¿no? Mujeriego. Exacto, como a este galán, ¿no? Y pues se le empieza a creer y dices ¡Ay, sí! Entonces pues uno se empieza a hacer historias en la cabeza, ¿no? Así como ¡Claro, pues sí! Que a mí me gusta una copa, ¿vale? ¡Vaya! Y de repente es gay y dices ¡Ah, ya! Pero también comentó que Friends era mejor que... Era mejor que How I Met Your Mother. ¿Qué? ¿Eso dijiste? Eso dijiste. Pues lo sostengo. No, amigos. Yo considero que How I Met Your Mother es mucho mejor. Ay, ya llego a un montón. Ni Friends, ni How I Met Your Mother. Magiever. Para finalizar les quiero recomendar una plataforma de cortometrajes que se llama Future Shirts Que por cierto también cuentan con su canal en Youtube, en la descripción les dejaremos la liga En este canal podrán encontrar muchísimos videos cortos con una excelente producción Sobre diversos temas como ciencia ficción, amores, discriminación, vicios, todo lo que ustedes se puedan imaginar Y en lo personal yo me identifique con uno que se llama ¿Cuál es el significado de ser virgen? Y relata la historia de una niña que le pregunta a su mamá que significa esta palabra Entonces la mamá se arma todo un relajo para podérselo explicar y hacérselo ver claro Pero lo del final ya no se los relataré, así que se los dejo de tarea Y ustedes comentenme en mis redes sociales o aquí en los comentarios que les pareció este canal Hasta aquí llegó lo más destacado para las plataformas de streaming en el mes de septiembre Si ustedes están viendo alguna otra película o serie, no duden en comentarla con todos nosotros Síganme en mis redes sociales, en twitter como suciabur y latina y uve Y en instagram como lasusan94 Si les gustó este contenido no olviden en suscribirse, no se van a arrepentir Y nos vemos en la siguiente emisión de Videofan Otro Uno más Y ya, se acabaron Y ya, se acabaron Gracias por ver el video.